¿Qué es Crece desde el Pie? ¿Qué es Crece desde el Pie? ¿Qué es Crece desde el Pie? Y bueno, después también desde ahí, desde Creces del Pie, le dimos impulso a la presentación de una lista con la que, bueno, pudimos acceder a la comisión directiva del Club Opendoor, que estamos desde julio del año pasado, ya con otras vecinas y vecinos, y bueno, venimos tratando ahí ya todo lo que va a ser el primer año de la comisión, también un poco, por un lado, tratando de recuperar la institución, que si bien había tenido una comisión directiva, la última que se había encargado bastante, pero bueno, es un club grande con bastantes espacios diferentes y ya tiene sus años, o sea que por un lado tratando de restaurarla, de arreglar las cosas que se pueden, por otro lado tratando de darle vida, para nosotros lo más importante de la institución es que sea un espacio para el encuentro de las vecinas, de los vecinos, niños, jóvenes, adultos. En este sentido, estuvimos ampliando la oferta, sobre todo en materia cultural, bueno, hay muchos talleres, la mayoría de los talleres son gratuitos, hay, bueno, hay tiro con arco para los niños, hay teatro para niños, huerta, hay manualidades también para adultos, hay folclore, bueno, hay guitarra, hay apoyo escolar los viernes también, para la secundaria también, apoyo escolar, los sábados hay circo también para chicos. Después los sábados, por la mañana, se realiza una feria, que es para que vecinas y vecinos que producen puedan venir y ofrecer lo que producen, desde alimentos, tejidos, bueno, diferentes cosas, remedios naturales también. Ahora, bueno, este sábado que viene va a haber un espectáculo de teatro a la gorra del grupo CESO, que presentan la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, esto es a la gorra, así que aprovecho para invitar. Y el otro sábado vamos a estar haciendo una peña y locro, el 25 de mayo, también con varios artistas, algunos de acá de Open, otros de Luján, bueno, la idea es que también, con entrada gratuita, ahí la idea es que hacer un locro, disfrutar de los artistas, y bueno, y si se puede, recuperar un pesito también, porque queremos arreglar el salón, que hay que pintarlo, queremos arreglar el escenario, que hay que arreglar las tablas, hay que arreglar todos los cortinados, y bueno, de a poquito, pero se van pudiendo hacer cosas. En los talleres hay un promedio más o menos de entre 15 y 20 personas por taller, y son varios talleres, en la feria también es mucha la gente que pasa, se acerca, o que viene a vender, o que viene a comprar algo. La mayoría de estos talleres son gratuitos, la mayoría de los talleres están dados por vecinos, que se acercaron con la propuesta, que no cobran un peso, nosotros hemos pedido apoyo al municipio, y bueno, en algunas cosas nos han prometido algún apoyo, estamos esperando a ver si se concreta, y en otras, bueno, qué sé yo, por ejemplo, el taller de tiro con arco, este año nos enteramos que al profesor le pagaban desde Secretaría de Deportes de la Nación, a través de una gestión del municipio, Bueno, este año nos enteramos que dejan de pagarlo, por ejemplo, por recorte del Estado, y los profesores sostienen la actividad motu proprio, o sea, por pura voluntad de ellos, viniendo sin cobrar, el taller es gratuito, por suerte es bastante la gente, además funciona también un merendero, de lunes a viernes, para los chicos que salen de la escuela, antes de hacer los talleres, y bueno, y sí, tenemos como unas metas que nos parecen importantes, poder continuar, por ejemplo, en vacaciones de invierno, hace ya varios años, con creces del pie, estamos haciendo actividades, porque no hay nada acá, no hay ninguna oferta cultural, así que queremos ver si este año podemos hacer otra vez, como hicimos el año pasado, funciones, para los más chicos, que hacemos, bueno, pochoclo, chocolatada, y función de circo, de teatro, de títeres, el festejo del Día del Niño, que es una fecha importante, después, bueno, nos gustaría poder hacer un baile de primavera, y en noviembre la idea es hacer el encuentro de teatro, que es un evento grande, de cuatro días, ya hay grupos de Catamarca, de San Luis, de Mendoza, de Tucumán, de Santa Fe, que ya están comprometidos para venir, así que bueno, estamos haciendo gestiones a nivel nacional, provincial, municipal, y haciendo actividades para poder sostener todo esto.